¡Ay, Dios mío! Que esto es de mal augurio, amo. Que el Altísimo le ha partido a usted la katana. A ver si va a ser una señal para que lo deje ahora que comienza su vida marital. Satura, ha sido pura casualidad. No voy a dejar de ayudar a la gente por esto. ¿Y cómo va a hacerlo usted? ¿Cómo va a hacerlo ahora que se ha quedado sin la katana? ¿Qué vamos a hacer, eh? Sato. Tengo ballestas, estrellas, lanzas, espadas. Puedo luchar con cualquiera de estas armas. Que no, que no, que no, que no, que no vale cualquiera. Que el águila roja es la katana. Y la katana es el águila roja que lo representa a usted. Lo importante es que pueda seguir haciendo lo que hago, no con qué lo hago. ¿Pero qué es su distintivo más visible? Que usted sin la katana es como el pan sin chorizo. Para mí tampoco es fácil, Sato. La entregó Agustín. Y está conmigo desde los inicios. Pues claro. Por eso le he pintado a usted los retratos con la katana. No le ponen ahí con un ramo petunias, no. Le sacan con la katana. No puedo hacer nada. Arréglela. El pueblo se lo merece. Para yo la katana es el símbolo del bien, de la seguridad. Presenta un lugar donde poder echarse las siestas sin miedo a nada. Yo no sé arreglarlas, Sato. Pues las lleva usted a Toledo. Que no hay acero en el mundo como tomó el español. No puedo dejársela a nadie. Sabrían que pertenece a la Águila Roja. Me entregarían. Si eso ya lo sé, amo, pero... ¡Sato se acabó! Es imposible. Nunca más llevaré la katana. Mira, que eso no puede ser. Que su más fiel compañera... Hasta yo mismo alguna vez he sentido celos de ella. Acuérdese cuando... Cuando estuvo usted a punto de perder la vida en aquel lago. Y ahora va a abandonarla, así como así. Guárdala, Sato. La katana no puede salir de aquí. ¡Gracias! Quárdela... ¡No! 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 Gracias por ver el video.